En el ending del anime de Record of Ragnarok se nos mostraron los escenarios de los luchadores humanos que ya habían combatido, tanto de Lubu, Adan y Koshiro quienes ya vimos en el anime, como de Jack y Raiden que solo vimos en el manga, pero nos nos mostraron 3 escenarios más los cuales no pertenecen a ninguno de estos 5. En el primer escenario nuevo se nos muestran una variedad de armas, principalmente lanzas, por lo que podríamos relacionarlo con el Rey Leónidas, o también podría ser referencia a King Shin Juan. En el segundo vemos una imagen del espacio, el cual podría ser referencia a Nostra Amus, y por último vemos una especie de campo de guerra en medio de la nieve, el cual podría ser referencia a Simo Haya. Así que segundo el ending, en el séptimo round veríamos a uno de estos dos reyes combatir. Yo en lo personal veo a Leónidas como uno de los últimos luchadores, así que creo que el próximo en combatir será a King Shin Juan, y me gustaría verlo luchar contra Nubis. King podría tener la habilidad de invocar a su ejército de terracota, mientras que a Nubis podría invocar un ejército de muertos. Por parte de Nostra Amus, este lucharía en el octavo round, y me gustaría verlo contra Belzebú. Ambos representarían la lucha entre la medicina, porque Nostra Amus también era médico, y las enfermedades. Y por parte del Simo, este lucharía en el noveno round, y me gustaría verlo luchar contra Apolo, el dios del arco contra el mejor francotirador del mundo. ¿Ustedes quienes creen que lucharán en los siguientes rounds? Déjenme en los comentarios que yo lo estaré leyendo. Si te gustó el video dale like y suscríbete, que eso me motiva a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video.